En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Oye, que estamos aquí en la puerta, que estamos picando y hemos visto que hay aquí unos cables sueltos. Vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número me llamas? Escucha un momentito, vosotros habéis picado en donde es Genaro, en la puerta. A ver, escucha, ¿a qué teléfono llamas? Si es que me ha llamado Carlos a mí ahora mismo. ¿Me quieres escuchar un poquito? Hola, esta, tolarena. ¿Me quieres escuchar? Dime, José, dime. ¿Que a qué número estás llamando? Escucha un momentito, que estamos picando al lado del alcantarillado. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Que me ha comentado que te llamaron yo a ti, para ver si hay que ponerte las placas. No sé, no me entero de lo que me estás diciendo. Vamos a ver, Gonzalo, estás que no te entiendes. A ver, a ver, a ver si el que no te entera eres tú, que yo no soy Gonzalo. Escucha un momentito, ¿qué hacemos? Que si picamos la entrada tuya, la del garaje, o lo dejamos con el adoquín que hay. ¿Tú me quieres escuchar? Dime, José. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas un momentito? Dime, dime, Paco. Escúchame, ¿tú con quién crees que estás hablando? Vamos a ver, si es que me ha llamado tu mujer esta mañana, que dicen que le ha dicho el ayuntamiento que hasta que no pongáis ahí la placa no podemos picar. Pero me quieres escuchar, me quieres escuchar un poquito. Dime, José, dime. Vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Si me ha llamado él a mí primero. Pero joder, me entero, vamos a ver. Es que yo no te conozco a ti de nada, ¿tú quién eres? Pero ¿cómo no me vas a conocer, Ignacio? Que yo no soy Ignacio. Escúchame. Pero que yo no soy Ignacio, animal. ¡Sos gilipollas! ¡Escucha! Que yo no soy Ignacio. Que si... ¡No piques ahí, que estoy hablando con el tonto este! Oye. ¿Qué? Que entonces, ¿qué hacemos? Que si ponemos placa, ponemos el azulejo ya. ¿Me escuchas un poquito? Dime, dime, Raúl. Que yo no soy Ignacio. ¡Ay, la madre que parió! Las que todo el día... ¿Cómo se nota que estás ahí en el ayuntamiento sin hacer nada? Pero que... Que estás llamando a un establecimiento, animal. ¿Pero qué dices tú? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal. No, si escucha, a mí me ha llamado Raúl esta mañana. Pero que yo no conozco a Raúl. Pero que me ha dicho que te llamaron. Pero que yo no conozco a Raúl. Dios, y qué hace más que aquí para cuatro operarios. A mí es lo que te dé la gana, pero yo no soy Raúl. Escucha. Escucho. ¿Qué hacemos entonces? Que yo no soy Raúl. ¿Qué hacemos? ¿Picamos o qué hacemos? Eso, como no es mío, es lo que te dé la gana. Vale, pues luego no vengas con problemas. Escucha, que yo no soy ese. Anda, que estás nada más que igual que tu cuñado. Que nada más que tú le has liado. Escucha un poquito. Dime. Escucha, que estás atorrijao, que no te enteras. Que yo no soy ese. La madre que parió. Luego decís que sí, que sí trabajamos más las aceras. Pero escucha un poquito. ¿Dónde estás picando? Que estoy picando en la casa de Carmen, aquí en la puerta. Pero que yo no conozca a ninguna Carmen. Madre que parió. Te has quedado sordo. Míralo para lo que has quedado. Escucha. Dime. ¿Hay una persona por ahí más competente que tú? Espérate un momento. A ver. Le voy a llamar al encargado. Llama al encargado. ¡GNACIO! Dile que se ponga al encargado. ¡GNACIO! ¡Que te ponga! ¿Qué se pone? Vale. Sí. Dime, mire. ¿Eh? Escucha, mire. Que estamos acabando aquí en la puerta de donde el NACIO. Y nosotros nos tenemos que abrir la placa porque está creando el NACIO. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que te da. Mire, escucha, mire. Que le da el cuarto de abajo. Tú, digo, dile que a ese colega tienes tú que está un poco atorrizado. Vale. Que se ha confundido. Que tengamos una idea, ¿eh? Venga. Venga, hasta los NACIO. Adiós. 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 Cada mañana. Adiós. En Cadena Vial. Adiós. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Señor Francisco Javier. ¿Sí? Hola, buenos días. Vamos a ver. Soy el encargado de la constructora. Sí, sí, dígame. Vamos a ver referente a un problema que dice usted que tiene con la tarima flotante, ¿eh? Correcto. Vamos a ver, cuénteme, por favor. Sí, en el comedor tengo dos lamas, pues, o sea, yo le comento, estoy muy fregándose con las fregones escurridas y al pasar por esas lamas, que tienen mucha separación, pues, acá hay el agua y se han ennegrecido y se están levantando ahí. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Pues cambiar las dos lamillas esas. No, pero cambiar las dos lamillas esas, no. Si fuese una cosa de cambiar las dos lamillas, eso no hay ningún problema. Estamos hablando de que es una imprudencia de usted originada porque ustedes han fregado el suelo. No, 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 no. La imprudencia nuestra no. La imprudencia en todo caso sería vuestra de no haber colocado correctamente las lamas. No, 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 vamos a ver, no, no, es que ya empezamos, ya empezamos con las, con la, llamando la atención a cosas que no se saben. En mi casa tengo tarima flotante. Bueno, pues, si sabe usted cómo funciona la tarima flotante, le voy a repetir que si sabe usted que si se ha arqueado un poco porque ha cogido agua, es porque ustedes han tenido un despiste y han originado un problema. Y lo que quieren ahora a la constructora... No, 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 eso no es un despiste. Sí, sí. Eso no es un despiste. Es que se pase y lo vea directamente. No, no, no. Hace la sin por teléfono, pásese y lo vea. ¿Cómo se nota que son ustedes principiantes de nueva construcción? Y principiantes, no, no, no somos principiantes de nada. Yo sé que el piso me ha costado 44 millones de pesetas para que encima me estén diciendo que ese fallo ha sido mío. Pásese, usted no es un despiste, pero usted pásese. Y allí lo vemos. Si no lo está viendo, no es un despiste. Jamás en la vida es que son mentes. Yo lo único que le voy a decir, señores, que estamos hartos de tanto propietario que ha llegado nuevo, que están ustedes intentando a que les cambiemos eso y no nos da la gana de cambiarlo, oiga. Y punto. Pues bueno, pues entonces hablaremos seriamente. Pues hablamos seriamente, ¿qué? Porque ni siquiera se han pasado, pero hay nada de la licencia ni de pasarse. Sí, pero ¿qué sería? Pero oiga, ¿cómo nos vamos a pasar? ¿O nos va a hacer usted perder el tiempo en algo que sabemos que ha sido originado por usted? No, el tiempo nos está haciendo perder a mí ustedes. No, no, usted está... Me estoy dando cuenta de que con la gente que estamos tratando. ¿Pero qué son 44 millones, señor? Ah, ¿qué queso? Hombre, para usted que gana bastante dinero con lo que se ha creado con este tema de los pisos, pues usted no sé, pero para mí me está costando mucho trabajo. Es que gracias a tontos como usted, perdóneme, gracias a tontos como usted, funcionamos bien. Oye, pues mira, para perder el respeto, para perder el respeto, mira, ya sin por teléfono, si quiere me dice a la cara. Llámale otra vez. ¿Sí? No me vuelva a colgar el teléfono. Pues a mí me habla con educación, si no quiere que me vuelva a colgar el teléfono. No, no, yo le hablo con educación y le hablo con todo el respeto. Usted es el típico listo que nos quiere engañar y nos ha metido en un problema ya con la constructora que nos está llamando la atención. Y otra cosa que... Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Y yo está hablando bien correctamente y usted también nos ha pasado ni por el piso. Vale, le voy a decir una cosa y se lo digo a la cara ahora. Cuando quiera, donde quieras y a la hora que quieras, nos vamos a ver en el comedor. Que te voy a enseñar el parque a tortazos. Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿qué? Estamos harto de tanto chulo. Pa' chulo ustedes. ¿Cómo que pa' chulo nosotros? Pero ¿quién se ha creído usted mandar a un encargado, mandar a la mierda y colgarme el teléfono? No, te manda la mierda si usted a mí. No tenéis vergüenza. Claro, claro, claro. Una tontería de parque. Ahora voy a ir con una etiqueta y te lo voy a levantar entero y te lo va a poner quien yo te diga. Y fuera. Ahí, ahí, con más pantalones, di que sí. Tanta tontería y tanta chulería. Ahí, con narices. Claro, ¿qué pasa? Que te ha calentado tu mujer y aquí como calzonazos llamas a la constructora. Oye, mira, que si la rusa te ha salido cara no es problema mío, ¿vale? O sea que ya sabes dónde tenés que ir. Pues te voy a decir una cosa. Llama otra vez. Llama otra vez. Ponte tú ahora, ponte tú ahora. Oye, casa. Dime, Nacho, estoy llamando a la palabra comunicada, ¿qué pasa? No, porque me está llamando un tío diciendo que me va a romper el parque de la constructora. ¿Cómo que te va a romper el parque de la constructora? Dice que me va a enseñar el parque a tortazo, digo, venga. Si ríete, que ya verás qué tortazo te va a cansar, sí. Anda, míralo, ahí está otra vez el colega. Ahí está el colega, si ríete, ya verás tú cómo va a terminar el parque. Ja, ja, ja. Qué perro. Francisco, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una bromita de parte de tu gran amiguito Antonio. La madre que os parió a todos. Mira, me has puesto atacado los nervios, ¿sabes? Estamos aquí todos de Cadena Día. Hay testigos, ¿no? Hay testigos, ¿no? Testigos, pues ya, pues estamos aquí los tres comentando. Este es increíble, pero cómo te ha valido. Bueno, Francisco, pues un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. Pues vamos ahora a disfrutar de otro punto de referencia del programa, y es Ben Isidro Montalvo. Bueno, ¿qué te parece si coges un crucerito, que te marchas, que te casas, que te vas con la ilusión, toda la familia, que lo pasas y bien y tal, y llamo yo, y lo estropeo, y lo estropeo. ¿Sabes qué pasa? Que es posible que no fueran con viajes de corte inglés. Eh, kilicuán. Y claro. Eh, kilicuán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le llamo, le meto un poquito de cena y pasa lo que pasa, que sal. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Juan Antonio. Soy yo, Juan Antonio. Mire, le llamamos de aquí, de la central. Sí. Vamos a ver, ustedes tienen una salida de crucero en Atenas. Sí. Vamos a ver, le cuento. Soy jefe de operaciones, de operadores, y no vamos a poder salir el día 13 de octubre en Atenas. ¿Y que lo dicen ahora? Bueno, yo le cuento, es que nos han mandado, del Ministerio de Meteorología, nos han mandado el parte de cómo se encuentra el tiempo, y creo que hay un temporal que el barco no va, vamos, es imposible que pueda navegar. Bueno, y esto, pues tendríamos, por supuesto, que adelantar la salida, y sería ver a ver cómo ustedes pueden decirme cómo andan de tiempo. ¿Adelantarla cuánto? Tendríamos que salir el viernes. ¿El viernes? Sí. Y este viernes me caso. Ya. Pues a ver si me podría dar usted una solución. La solución me la deben ofrecer ustedes, que me ofrecerla yo a usted. Bueno, oiga, yo intento ser lo más cordial con usted, porque soy director de una compañía de reservas de cruceros, pero claro, yo lo único que le puedo decir es que podemos dejarlo esto para más adelante. Yo tengo un negocio propio y yo no me puedo ir cuando yo lo quiera. O sea, entiendo perfectamente que el barco no salga porque no tiene, porque hay mal tiempo, yo eso lo entiendo perfectamente. Pero la solución que ustedes me dan, a mí, no me gusta. Pero señor, nosotros tenemos una política dentro de la empresa de lo cual cuando ustedes reservan para un crucero, ustedes no se pueden echar atrás. Porque ya tenemos la experiencia de las típicas personas que, por lo que sea, se les ocurre otro tipo de viaje y nos dejan colgados con los billetes. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero cuando ustedes llaman y les dicen que no puede salir el barco en el día que puede salir, por el temporal, por lo que sea, entonces la solución que les dan es decirles que atrasen el viaje, pero a mí eso no me parece una solución. Mire usted, señor, se nota que usted ha salido muy poco de viaje y se nota que es usted una persona que ha viajado muy poco y se le ve que es usted una persona muy provinciana, pues entonces se queda usted un poquito... Gracias. No, señor, le hablo claramente. Considero que me está insultando, no sé por qué, pero creo que siempre está insultando. ¿Yo a usted por qué le estoy insultando, señor? Hombre, porque me está llamando, me está diciendo ahí como si yo fuera un ignorante, no sé. Ignorante no, pero tiene usted que reconocer que algo de ignorancia sí tiene, porque le estoy diciendo, señor, que si en un temporal yo no tengo la culpa como director de una compañía de cruceros. Yo no digo que usted tenga la culpa. Pero es que está... Lo he repetido tres o cuatro veces. No, es que está usted muy cabezón, perdóneme. Hombre, pues ya ve ya cómo tengo que poner. No sé casi usted el viernes, oiga, y deje la boda para más adelante. Hombre, claro. Ahora le digo a todos los invitados y al restaurante que se suspende la boda. Yo, perdóneme que le tenga que hablar de esta manera, pero son ustedes muy ignorantes, señores. Son ustedes... Llama al teléfono. A ver, dígame. Señor Juan Antonio, ¿me ha cortado usted el teléfono? Te he cortado porque lo que me estabas diciendo, eso no creo que es forma de hablar. Le pediría, por favor, que no me cortara el teléfono. Yo le voy a dar un número de teléfono, es el de mi novia. Pero no me diga usted... Hable usted con ella, se lo explica y ella a ver qué decide. Pero no me diga usted que no es una actitud de ser un calzonazo, de tener que llamar yo a su señor ahora. No, usted hable con ella ahora, se lo explica. Le paso con la persona de la agencia que está aquí a mi lado. De acuerdo. Le paso, porque es que si no voy a tener que terminar yendo allá a la oficina y me va a liar a golpes. Sí, conmigo. Es usted un calzonazo, le paso. Lo que usted quiera. Es usted un calzonazos, le paso. ¡Eh, Juan Di! ¡Cabr*** de mierda! ¡Qué desgraciado de mierda! ¡Qué desgraciado de nunca! ¡Qué capo, cabr***! Es que a qué alegría me he llevado. ¡Qué alegría me he llevado! ¡Juan Antonio! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. ¿Cómo estás, simpático? Muy bien, muy bien. Oye, que el lunes estás en Atenas y en el barquito ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Y felicidades por tu boda. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, Raúl. Igualmente. ¡Hala, hasta luego! Un abrazo a los dos. Adiós, Juan Antonio. Felicidades. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Oye, no sabía que existía el Ministerio de Meteorología. ¿Cómo que no? Pero si es el mío. Es el del fundamento mío. Hay un ministerio que es el Ministerio de Meteorología, que es brutal, claro. No, están como en una nube. Sí, sí. Es lo nuevo que han hecho ahora, este año. Es lo nuevo que hay. ¿No lo habéis visto? No, no, no. ¿Cómo le gusta el poder y los nombres? ¿Cómo? Bueno, el poder. Es una barbaridad, Jack. El poder, ya lo sabes. Es que te creen las olas, entonces. Atrévete con Javier Cárdenas.